¿Cómo se ha cambiado la discriminación de la mujer? El hombre frente a la mujer solamente por ser hombre y considerarse superior. Ha sido una cultura genuinamente machista y patriarcal desarrollada a lo largo de siglos. La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer apenas tiene 100 años, por muy atrás que te vayas, aunque haya habido ejemplos a lo largo de la historia. Y esto te lleva a que si todos remáramos en una misma dirección, si fuéramos lo suficientemente consecuentes y utilizo el género masculino y asumiéramos que esto es así, se acabaría de momento. Es curioso, pero todo el mundo, oirás en las grandes empresas y demás que no, no, la paridad estamos en... Al nivel directivo, solamente hay un 6% de mujeres en los consejos de administración de las 60, 70 o 100 empresas más importantes del mundo. Es decir, no se ha querido. Y fíjate un dato que no aparece ahí porque este hace unos días. La última promoción de fiscales en España, el 74,3% son mujeres. Es decir, a la vuelta, casi el 55% de los jueces y juezas en España son mujeres. El 55% mujeres. Es decir, se está produciendo un acceso de la mujer a profesiones de relevancia, pero todavía se les limita en la escala mayor de responsabilidad. Y yo digo que, a lo mejor, y no estoy diciendo como posibilidad de que sería, no sería mucho mejor si esto cambiara. Pero para eso tenemos que cambiar las mentes y el espíritu. Y para eso se necesita educación. Se necesita educación desde la niñez. Se necesita equiparación de los roles. Se necesita eliminar que el chico, por ser chico, hace cosas que son de chicos y la chica, por ser chica, no puede ir y debe quedarse en determinadas posiciones. Y tenemos que acabar con esos malignos que consideran que tienen derecho al cuerpo de la mujer, que lo utilizan como un instrumento más. Lo hemos visto en las guerras de Bosnia, de Ruanda. Se utiliza como un arma. Se utiliza como un mercadeo. Es decir, en Latinoamérica, la violencia ejercida contra las mujeres de forma sistémica es tremendo. Entonces, la lucha que tenemos que hacer es uniforme, no es de las mujeres por su parte y de los hombres. Tenemos que aunar esfuerzos. La brecha salarial, efectivamente, todavía hay quien plantea que como hay trabajos que son más de hombres que de mujeres, pues está bien que haya, que ganen menos salario. O que como van a ganar más salarios y luego, si se quedan embarazadas, pues están X meses sin poder trabajar. Es decir, esos planteamientos hay que acabar con ellos. No solo porque hay ya informes y dictámenes y estudios que tiran por tierra todos estos arquetipos, sino porque es necesario para el equilibrio como sociedad, como comunidad humana. Lo que ocurre, insisto, es que no es que haya que acudir a la discriminación positiva como un y como me, pero es que no hay otra opción que potenciar la presencia de la mujer en aquellos ámbitos en los que no está. Y dicho esto, afirmo que como las niñas, niños o como la comunidad LGTBI son los ejemplos de vulnerabilidad más graves que hay en una sociedad. Y todavía hay partidos políticos que los desprecian como tales. Ya he citado el de Hungría, haciendo leyes y trampas para hacer, hay otros muchos. Y aquí mismo también, la imposición de género. Cuando hablan de ideología de género es vergonzoso a estas alturas. Por tanto, esperemos que esos 300 años o 200 años de los informes de organismos internacionales no lo sean y trabajar de la mano en conjunto y sobre todo en el área de la educación. Es fundamental. A mí me preocupan los rebrotes que está habiendo en los sectores más jóvenes y sobre todo a través de redes sociales de machismo y de acoso contra la mujer. Eso es muy grave. Y es un poco ejemplo de lo que decía en algún otro momento y lo digo en el libro. Es decir, qué estamos haciendo como sociedad con la juventud y hasta dónde llega la responsabilidad para permitir que personas que están en formación, porque por mucho que se consideren sabios a los 15 años, sabio se es después de mucho andar en la vida y probablemente nunca lo seas. Y tenemos ahí un segmento del ámbito de la educación desde la niñez en adelante en que en lo que hay a través de ella tenemos que cambiar los paradigmas. Y el paradigma fundamental hoy día para mí, aparte de la defensa irrestricta de los derechos humanos, que es nuclear en este caso también, es el de la reivindicación de la igualdad de géneros y de la mujer respecto del hombre.